La cosa que mueve al mundo, es mágico porque estamos todos juntos y hacemos fuerte nuestros corazones ¡Ey! ¡Chupo ahí! ¡Vamos a ir! La cosa que mueve al mundo, es mágico porque estamos todos juntos y hacemos fuerte nuestros corazones Estando unidas ¡Ey! 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 ¡Eso! En unimiento por llegar En las batallas que tuvimos que dar En nuestros sueños nadie se hace la verdad ¡Wow! Es nuestra voz la que mueve al mundo Es mágico porque estamos todos juntos Sobre la pluma con el resto del corazón ¡Ey! 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 Gracias.